buenos días gallos empezamos la mañana con muchísima fuerza mucha energía y con una reunión que no la podemos hacer ayer y la hemos hecho hoy vale nos hemos reunido porque siguen centrado centraos todos en los defender de nueva york poco a poco iré trasladando la parte de sincar lo que yo necesite vale yo voy a ahora mismo te voy a pasar la itv del suzuki gran vitara de un isanterreno que nos ha traído un cliente y de y tengo que también centrarme en unas reparaciones que tengo ahí adentro de clientes pero ya os digo tenemos ahí una dirección la cremallera de dirección de un toyota que nos va a llegar en cuanto nos llegue pues tendrá alguno alfonso rafa a echarme una mano tenemos una culata de un jeep que también lo mismo otro toyota que la bomba de freno en cuanto nos llegue también hay que echar a mano una culata de un g2 que lo mismo entonces cuando vayan viniendo piezas tirar un poco de ellos pero en cuanto acaben pumba para ella para la zona de restauraciones de land rover in vitus que más cosas la sorpresa que os decía ayer vamos a empezar todas las semanas e intentar arrancar uno de los land rover por dos motivos ya sabéis que no tenemos mucho tiempo pero también tiene un poco de prioridad esto y os lo explico necesitamos cuando nos vayamos de esta nave aquí hay bastante land rover entonces necesitamos que todo lo que haya que pueda rodar vale que por lo menos allí donde vayamos seguramente no tengamos el puente grúa entonces necesitamos que por lo menos rueden que vayan bien por otra parte hay otro objetivo y es que me he dado cuenta que los land rover todo el mundo les quiere que por lo menos arranquen y bueno pues puedan andar para adelante y para atrás entonces no sé si les pasaremos la itv pero por lo menos dejarles arrancados entonces echaremos porque además está bien gestionado dos horas a la semana es decir una hora el martes y una hora el jueves más o menos que encima lo veréis en el vídeo semanal además será súper currado y coincide con los chicos que vienen aquí a ayudarnos con las redes sociales entonces arrancaremos intentaremos arrancar uno de los coches empezaremos por el más fácil hasta el más difícil vale por lo menos para que ruede entonces yo os digo es uno de los objetivos que tenemos también que no es que nos surja pero también tenemos que dar un poco de prioridad porque tenemos que avanzar el tema del traslado que es lo que más miedo me da el tema de la nave lo tengo todo ya más o menos gestionado se puede hacer se puede es una nave industrial aunque estén solo rósticos nave industrial así que en teoría podemos hacer lo que estamos haciendo ahora pero no obstante le he pedido precio al porque hay que hacer un proyecto con un arquitecto y les he pedido precio para saber cuánto me costará la licencia cuánto me costará poner instalación eléctrica agua bueno pues todo lo necesario para empezar a trabajar en la nave que ya que visteis en polanco que tanto nos gustó de todos modos ya os digo hoy es martes hasta el viernes tengo de objetivo mirar todas las naves que pueda mirar muchas y si encuentro alguna mejor pues nos iremos allá y si no pues miraremos a ver está nada más bueno entregas entregas suzuki gran vitara para entregar también tenemos entregar esta semana el misubishi montero gris que vendimos ayer tenemos que entregarle cuanto antes el land rover freelander lo mismo tenemos también un for fiesta que vienen hoy a cerrar la operación estoy seguro que estará el señor resto no sé si os lo he dicho pero también y se me olvida alguno seguro y seguimos con ventas por cierto los land rovers defender me da cuenta que me gusta venderles pero me gusta más hacer el vídeo de la venta entonces no sé igual cada domingo subo por ahí y le hago un vídeo porque la verdad que me encanta me fascina de una vuelta con un defender y ponerla a la venta tal cual así que nada vamos a encarar la semana vamos a darle mucha caña a todo esto y a ver a ver qué tal se da hoy va la cosa de itv es entonces tengo que pasar un nissan terreno de mi amigo manuel que nos compró este terreno hace ya no sé tres años así que duro salían estos coches verdad y qué pena el tema de los recambios que es complicadísimo dar con cosas como por ejemplo un paño de puerta o pilotos traseros que bueno que los tenemos nosotros aquí a la venta pero de verdad que era un coche a mí el terreno siempre me gustó además es un coche asequible tiene bueno por lo de siempre ya os digo yo lo que nos van a decir la itv los frenos alguna rótula que siempre falla por algún lado y poco más y poco más ya veréis y luego nada el suzuki gran vitara que tenemos que entregar va perfecto en carretera le he probado yo hoy de verdad tiene 500 y pico mil kilómetros pero una pasada de coche de verdad nada pasarle la itv luego ya le pintaremos por fuera por completo pero prefería de mecánica está perfecto vamos a la itv lo dejamos todo hecho y pintarle nada pintar le va a sencillo ya veréis gracias a javier que todos los sábados por la mañana viene a tomar un café conmigo y me trae unos sobaos gracias javi muchas gracias julián lo primero por comprar un sumisubishi montero tan guapo como el que te llevas y lo segundo por esta propina que no hacía falta y lo agradecemos en el alma bueno pues ya veis la reparación ha sido sencilla pero sí que es cierto que nosotros llevamos la experiencia de habernos machacado mucho con este tipo de problemas sobre todo el de atrás este coche bueno es muy sencillo tenía dos fallos típicos de estos defender td5 en la parte de los inyectores lo que la instalación eléctrica y el ya veis estos filtros que llevan en justamente donde engancha el filtro del gasoil vale en la base entonces el de la instalación eléctrica bueno puede ser más evidente el de la parte de atrás va en la rueda trasera izquierda donde el filtro de gasoil eso nos costó en uno de los coches que restauramos aquí una auténtica barbaridad así que ya sabemos a tiro hecho ir a por ir a por el problema así que nada más perfecto bueno gallos pues terminamos el día y ya veis los defender de nueva york este blanco ya arranca suena perfectamente y nada ya veis que como lo bueno es de especializarse en algo que al final vas haciendo las cosas mucho más rápido y mejores así que ya vamos adelantando tema de ruedas ya lo tenemos todo completo mañana le pondremos pues a ver si podemos la la letra delantera izquierda al frente la parte trasera buena toda y del otro defender los elevalunas tierra centralizado todo ese tipo de cosas ya está fonsi instalando y me parece que ha empezado sí con las placas de insonorizante la parte de abajo así que ya veis vamos viento un poco a toda vela y luego el tema de sin carne de lo que es el compraventa bueno ya veis tenemos muchas restauraciones acabo de llevar tres asientos a tapizar y un volante el del saint john reston suzuki gran vitara y misubishi montero nada mañana me queda hacer buenos mantenimientos hemos ido también a pasar dos itv soy que nos han echado para atrás por cosas tampoco son cosas graves entonces tenemos que solucionarlo y por lo demás nada tenemos ahí los dos defender que está preguntando muchísimo a la gente por ellos el defender pick up y el defender verde de momento no se ha decidido nadie pero tenemos ahí cosas ahí en el tintero así que yo estoy seguro que dentro de poco saldrán también novedades y luego lo de la nave pues estamos ahí acabo de ir con con mi amigo manuel que me ayuda mucho en este tema de decisiones lleva conmigo desde siempre aquí luchando con sincar y para este tipo de cosas me bueno la verdad que todo lo que tengo yo de caliente él me frena y aunque él sea más caliente que yo este sentido como lo ves de fuera va sentando un poco las bases y viene muy bien entonces me ha dicho lo que me habéis dicho vosotros en el vídeo que la nave es demasiado pequeña estamos viendo más 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 naves por ahí las naves que se acondicionan a lo que nosotros queremos hacer están bastante más lejos de la situación de aquí cerca de santander y la que no nos encaja pues eso en tema de metros al final necesitamos mucha campaña entonces no sé no sé lo que saldrá no sé cómo haremos las cosas pero bueno recordar vídeo semanal mañana empezamos a arrancar land rover y nada la verdad que nos dejaremos llevar por la situación porque así ya vamos operando desde siempre se nos van planteando circunstancias y sin querer sin llamarlas seguramente que acertemos así que si la nave esa tiene que ser nuestra será y si tenemos que ir a otra pues seguramente saldrá por el camino así que no os preocupéis por nada que todo saldrá bien nos vemos mañana y cuidaros mucho